¿Qué significaba el tipo de la compañía de las emociones que presentaba en todo el mundo de las soluciones? Yo creo que esto representa este papel que puede ser un simple papel para muchos, pero representa que a contar de hoy en día ustedes efectivamente son propietarios. Y ya nadie les va a decir, vayas de aquí, entreguen la casa o les va a poner maracada. Sino que son ustedes los que le ahorran adelante y por primera vez seguramente estarán en una ceremonia de esta biblioteca, en que se les entrega este documento que acredita que son dueños de su propiedad, dueños de un pedacito de arrancarla, dueños de un pedazo de nuestro país. Y eso tiene mucha, mucha relevancia. Contentos, agradecidos del municipio. Esto era un desafío que llevábamos dos años, porque cumplimos dos años en la villa ya. Era un desafío para nosotros como propietarios de tener nuestra escritura y ver que esto se completara. Contento, estoy muy contenta, muy satisfecha también por mis vecinos. Así que gracias al municipio, gracias al alcalde también por darnos este empujón. Y se vienen nuevos desafíos, así que ahí vamos a estar, vamos aperrando con los nuevos desafíos. Es una alegría enorme, como emocionante. De emoción y, no sé, por hartos sentimientos juntos. Es algo que se logró con harto esfuerzo, sí. Porque nosotros, casi todas las familias que estamos aquí, somos todos de bajo recurso. Y se logró con harto esfuerzo. Es algo bonito vivir en mi casa, con mi hijo. Y saber que la casa es mía y que nadie los va a echar a la calle. Porque igual yo anduve harto tiempo arrendando. Y que después me dijeran, sabéis que tenéis que desocupar la casa. Y ahora estoy en algo mío, es bonito, me siento feliz.